Bueno, vamos a proceder a realizar el despiece de un contraángulo FX-22. Entonces tenemos nuestra pieza, vamos a sacarla. Recordemos que debe tener estos accesorios para poder realizar ese despiece. Entonces primero vamos a proceder a desajustar esta parte que es como tal nuestro cuerpo que hace la conexión con el micromotor. Vamos a observar, antes de proceder o continuar con el despiece vamos a lubricar para poder retirar todos los residuos que tengamos en el cabezal. Aquí podemos observar, estamos lubricando. Nuevamente. Y vamos a lubricar nuevamente la parte de abajo. Secamos. Bueno, ya habiendo efectuado un proceso de lubricación, pues como podemos observar en este caso, si se registra que hay una inadecuada lubricación. Cabe mencionar que esa lubricación puede afectar la turbina, tanto el eje, puede que también a nosotros no nos deje extraer el eje para hacer la debida limpieza o adecuada limpieza. Pero, pues, por eso se recomienda, antes de retirar, hacer esa pequeña lubricación. Ahora procedemos a insertar nuestra llave de esta forma, en esta posición. Acá tenemos una muesquita que es la que nos indica que debe ir recta. Una vez allá incrustada, vamos a hacer presión y retirar el eje. Como podemos observar, en este caso, a pesar de la lubricación, encontramos que tiene más residuos en todo el eje y que requiere, pues, su cambio. Entonces, vamos a proceder a soltar, seguidamente, con nuestra llave en U, vamos a soltar la tapa para poder extraer nuestra turbina. Podemos observar la tapa y vamos a extraer nuestra turbina. Damos el seguro y para ello vamos a necesitar algo que sea puntiagudo. Nosotros, en este caso, utilizamos un explorador y en la muesquita, que es segura, hacemos presión hacia abajo. Para que vaya saliendo nuestro cabezal. Seguimos empujando. Seguimos empujando. Fuertemente. Hasta que el sal. Sí, acá podemos observar la turbina. Que presenta suciedad. En este caso. Ya teniendo despiezado nuestro contraángulo, pues, en una pieza que no presente tanta residuo o que esté nueva, pues, procedemos a hacer nuestra lubricación. Virtiendo aceite acá, por donde nos caza la fresa o el mandril. Limpiando también nuestro eje, sobre todo en estas partes, que son los dientes que cazan en los dientes que trae el cartucho. Sí, entonces, limpiando para que no haya ninguna obstrucción que pueda bloquear la rotación del cartucho. Bueno, vamos a proceder nuevamente a armar nuestro contraángulo. Cabe mencionar que estos dos repuestos deben ser reemplazados, pues, ya no hay nada que hacer. Hay presencia de residuos. Y ya vemos un desgaste excesivo en el eje. Pero vamos a proceder a armarlos nuevamente para tenerse como guía en el video. Entonces, podemos observar que aquí hay una abertura, que es la que nos indica que debe cazar esta muesca que trae nuestro cartucho. Entonces, procedemos a ajustarla, a cuadrarlo derecho. Y empujamos. Nuevamente. La tapa. Con nuestra llave en U, giramos para poder crear un buen sello. Seguidamente, colocamos nuestro eje dentro del cuerpo, el cabezal, y con nuestra llavecita empujamos adentro. Vamos a escuchar ese clic. Vamos a proceder a conectar nuestro cuerpo que conecta con el micromotor. Cabe mencionar que la rosca debe ser completamente recta para que no tengamos ningún daño en esa rosca. Listo. Ajustamos bien. Y queda nuevamente nuestro micromotor armado.